Voz de la Patria Grande Desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado a las críticas del cónsul estadounidense Ken Salazar Asegurando que este último un día dice una cosa y al otro expresa algo totalmente diferente Ante ello cuestionó que a cuál de sus ideas es a la que su gobierno debería escuchar y hacer caso Y así es como lo decía en la tradicional conferencia de prensa matutina Escuchemos pues Vale la pena decirlo Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos Un día con lo que dice otro día Y es que justo el hoy polémico cónsul se encargó de criticar la política de abrazos y no balazos del expresidente López Obrador Asegurando que la seguridad en México había fallado pues el gobierno anterior le había cerrado Lo dijo las puertas a la ayuda del gobierno norteamericano Escuchemos pues a Ken Salazar Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en el último año En gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos Shane Vaughn aseguró que con Estados Unidos hay coordinación Sí, pero no y lo dejó muy claro Nunca subordinación y finalizó expresando que México es un país libre, independiente, soberano Con una relación de iguales entre dos naciones con la misma calidad de condiciones que comparten hoy una frontera Así pues la relación tensa entre México y los Estados Unidos Voz de la Patria Grande